Muy buenas a todos, bienvenidos a la Development Update 2 que habla sobre las herramientas de modeo que van a lanzar a final de mes y todo va bien. También os comentaré brevemente la Development Update 1 que iba sobre el multijugador que en su día no la comenté porque no tenía demasiada enjundia. Pero bueno, vamos a ir primero con esta, primero con las herramientas de modeo y luego vamos con la otra. Saludos guerreros de Calradia. En este vídeo de desarrollo hablaremos sobre la primera tanda de herramientas de modeo que esperamos compartir al final de este mes y de algunos cambios que vienen en el futuro. Esperemos que disfrutes del vídeo y para aquellos que prefieren leer hay un resumen abajo. Bueno, aquí vemos un vídeo y vemos el resumen. Vamos a leer primero el resumen y luego vemos el vídeo porque el resumen es más completo. En primer lugar, editor de escenas. Vamos a hablar de editor de escenas y de algunas de sus múltiples herramientas. El editor de escenas es usado para los desarrolladores de niveles para crear y editar todas las escenas del juego, incluido el mapa del mundo. El terreno seleccionado y la elevación de terreno, ambas herramientas, permiten a los modeos crear terrenos de varios tamaños y esculpir su geometría. Con este menú, los usuarios pueden exportar altura y materiales del mapa o importar nuevos a la escena. Con la herramienta de pintar terreno, los models pueden pintar el terreno con varias texturas, como el desierto, la hierba o las piedras. Esta herramienta también puede ser usada para generar bosques y granjas con facilidad. Mientras tanto, la herramienta de añadir vegetación es mucho más controlada y se adapta bien al trabajo detallado, como colocar varias rocas o vegetación. La herramienta de añadir entidades permite a los models acceder a todos los materiales de Bannerlord, así como nuevos que ellos pueden añadir al juego. Estas entidades pueden ser manipuladas de múltiples formas, desde una simple rotación o cambios de escala a modificar su textura o color, cambiando las físicas, añadiendo sonido, luz o efectos de partículas y también script. El editor de atmósfera permite a los models seleccionar un variado número de atmósferas por defecto o crear nuevas. Finalmente, la herramienta de iluminación global añade valores de iluminación a la escena para simular luces o condiciones lumínicas realistas. Junto con el editor de escenas, también compartiremos otras herramientas de modeo, como el Mesh Editor, que permite importar y exportar mesh y ajustar algunas de sus propiedades. Bueno, no sé lo que es exactamente el Mesh, pero creo que es algo bastante importante para modear. Luego el editor de materiales, que permite crear materiales y propiedades. El editor de texturas, el editor de pack de partículas, el editor de ropa, el visor de modelos. El visor de modelos permite a los modelos, que permite cambiar los meses, las skills, las animaciones y al mismo tiempo permitir que múltiples assets se carguen juntos. Nos dice que van a compartir una versión básica de todas estas herramientas y que intentarán expandirlas, estas herramientas, con el paso del tiempo. Él dice que antes de pasar a hablar sobre otras cosas del juego, les gustaría tomar un momento para agradecer a los grupos de testeo de las herramientas de modeo por su feedback y apoyo para traer estas herramientas. Y ahora nos comentan aquí del tema de actualizaciones del juego. En primer lugar, el autoblock, que si activamos el autoblock, los jugadores no necesitarán elegir una dirección a la hora de utilizar el bloqueo, pero sí que seguirán teniendo que utilizar el botón de bloqueo, que automáticamente se dirigirá a la dirección de donde venga. Se va a reformar el sistema de formación de la inteligencia artificial con un montón de cambios, fixes, mejoras, demasiadas que no se pueden cubrir en el vídeo que vamos a ver ahora. Pero bueno, para resumir, los jugadores pueden esperar un sistema más eficiente que emplea tácticas más acertadamente y que reacciona y pelea más efectivamente en los campos de batallas. Todos estos cambios serán explicados en sus respectivas notas de parche. Luego tenemos una nueva posición pasiva para las lanzas, para cualquier unidad que lleva un arma a dos manos, que es básicamente sostener el arma en posición defensiva, algo así. Y esta posición daña a cualquier unidad que entra en contacto con el arma a una cierta velocidad, usando un sistema similar de daño a el de Couched Lancing. Cuando vas con un caballo y hay algunas lanzas que tienen esta posición, que hace que todo lo que toques, sin necesidad de atacar, le haga daño. Actualmente esta opción está habilitada solo en juegos multijugador. En resumen, os lo voy a intentar explicar con mis palabras, esto va a ser o va a servir para que los lanceros o los piqueros puedan, en una formación, sostener las lanzas por si les carga la caballería que la caballería reciba daño. Porque, bueno, históricamente es como se peleaba contra la caballería, con lanzas o picas clavadas en el suelo, como fuera, y entonces eso neutralizaba un poco las cargas de caballería. Bueno, la lanza de gancho y las animaciones desmontadas. La lanza de gancho permite a la infantería desmontar a jinetes con ataques efectivos. Actualmente esta mecánica solo se encuentra disponible en un jugador, pero esperamos introducirla en multijugador después de que haya sido testeada. Y bueno, ahí nos habla aquí de nuevas armaduras de Sturgia y nuevos escudos de Sturgia. Pero bueno, eso no me parece demasiado importante. Tres nuevos escudos y dos nuevas armaduras que se basan en diseños medievales de armaduras eslavos. Bueno, vamos a ver el vídeo. Y bueno, voy a ir saltándolo un poquito, voy a ir dándole más velocidad, mucho mejor, para que no sea demasiado largo esto. Bueno, esta es la escena, el editor de escena, como nos comentaron antes, que sirve para todo. Es la herramienta más útil para crear niveles, para editarlos. Fijaos, para crear un mapa de tamaño determinado, fijaos, la verdad es que es bastante chulo, como se ve. Para crear bosques nos dijeron también, la herramienta de añadir vegetación, viene muy bien. Añadir entidades, todos los objetos del juego, un pozo, es lo que están poniendo ahí, pero bueno, sirve un cubo. Pero bueno, pues es que es una barbaridad todas las herramientas que están lanzando. El editor de atmósfera, quizás, no tan útil, pero bueno, para ciertos mods nos va a venir muy bien. Porque no es lo mismo un desierto que la luz de un desierto, que la luz en un bosque. El editor de materiales, tiene toda una pinta fantástica, la verdad. Las partículas, que bueno, parece una tontería, pero se nota, se nota. El editor de ropas, los modelos. Esto servirá para mods que tengan modelos no humanos, sobre todo. Me parece que va a ser lo más importante. También se puede editar, bueno, el mapa general, ¿no? En fin, todo lo que hemos comentado, un montón de cosas, una pinta súper estupenda. Y bueno, aquí nos habla del autobloqueo, que se puede activar así en opciones. Y ya siempre, con pulsar bloqueo, nos adivina dónde va a atacar el enemigo. Con nuevas formaciones, nuevos sistemas de formaciones, que van a ser más inteligentes, nos prometen, en fin. Y a ver si aparece esto, es lo que es muy importante. Spell Brushing. Muy bueno, ya lo habéis visto, contra caballerías. Es simplemente eso. Sujetar la lanza a espera de que venga un jinete enemigo. Y el hooket spear, vale, que yo lo he traducido mal, pero ya habéis visto cómo funciona. Pues se va a añadir, va a servir para desmontar. Antes simplemente hacía daño, ahora va a servir para desmontar. Y bueno, las nuevas, los nuevos armaduras y escudos. Bueno, y os quería comentar también esto, que no lo comenté en su día. Pero bueno, simplemente va a haber nuevas opciones multijugador. Como por ejemplo, ahora como que va a haber un sistema de amigos dentro del Bannerlord. Muy útil, por si tu amigo lo tiene el juego en otra plataforma, que no sea Steam, como puede ser Epic Games. Pues ahora el sistema de amigos va a ser dentro del juego. Pero bueno, esto ya venía de antes. Lo más importante, el sistema de clan. Que esto va a estar muy, muy, muy chulo. Y crearemos un clan, la comunidad de este canal, que no quepa ninguna duda. Y bueno, aquí había un poquito más de cosas. Pero bueno, simplemente quería comentaros esto. Lo de los clanes, que va a ser lo más importante. Y bueno, solo quería comentar esto de momento. No os preocupéis, que jamás voy a dejar de subir contenido de Bannerlord. A pesar de que también estoy subiendo últimamente contenidos de otros juegos, como Total War Troy o Iron Harvest. No os preocupéis, siempre seguiré subiendo contenido de Bannerlord. Pues nada, muchísimas gracias por el vídeo. Si os ha gustado, dale like y comentar. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.